Aló Pues si mi amor como te iba contando No tengo dinero ni nada que dar Hola mami Que mami buenas tardes Que pena que no vaya a dañar la familia No 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 Listo Ya voy para allá Bueno entonces la espero En la dirección acordada Listo 3 de la tarde Ok Leider Habla como hombre Hable duro Leider estoy notando una falencia en ti Te veo en tus actuaciones Como si no fueras un hombre ¿A ti no te gustan las mujeres? Si claro que me gustan las mujeres Bueno entonces vamos acompáñame Leider Siéntate que Y que es lo que pasa contigo Leider Hola Buenas ¿Cómo estás? Bien Usted fue la persona que solicitó mis servicios Eh Pues Yo Si pero no para mi Para mi Adelante ¿Cuánto es? Dame 100 barras ahí 100 barras 100.000 100.000 Que sea como fue Paula Que una... Que una... Que una... Una familia ¡Tamila! Esta... ¡Es lo que pasa! ¡Apulco! ¡Eso! ¡Vale! 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 Se me eriza la piel Hijo ¿Cómo se cortó? Excelente Calma Siéntate Ah, ¿qué tú eres? Es que no se nota Mira, vamos a hacer una cosa Este que está allá afuera es mi papá Pero no aceptan a mí y se me suelta la cadena Yo suelto la cabulla Y vamos a hacer una cosa Estos 50.000 son para mí Los otros son tuyos ¡Ay, magnífica! Me parece bien Te pago a la obra Eso, mi amor, así Así, amor ¡Dale, duro! Ay, hijo, así es que, pa Así es que, pa Te espero, va Tancio Varón Tancio Varón Su hijo es un niño hermoso Y grandote, señores Tancio Varón ¡Gracias!